Hasta los nueve años te p***aste conmigo, ¿qué pasó después que ya no quisiste? He querido que se p*** conmigo desde entonces a ver cuánto es la p***, pero no quiere. Hasta que tenga 40 años me va a seguir. Yo duermo c*** y él anda siempre c*** en la casa. Música ¿Ya tuviste f***? Música 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 Música